Vos que tenés labia, contame una historia Me tele con todo, no te hagas robar Frename este asunto a girar en la noria Moliendo una cosa que llaman verdad Contame una historia distinta de todas Un lindo valor que invite a soñar Quítame este mofo de verme por dentro Y este olor a muerte de mi soledad Contame una historia Mentiré al oído La fábula dulce de un mundo querido Soñado y mejor Abrime una puerta por donde se escape La fiebre del alma que huele a dolor Contame una historia Vos que sos mi hermano Volcame la cuerda que me hagas sentir Que aunque el mundo siga girando a los tambos Aún vale la pena jugarse y vivir Dime que existen amigos derechos Mujeres enteras que saben querer Y tipos con tela que se abren el pecho Sin fin que la vida te puso en el riel Contame la justa de un lecho de rosas Estoy tan cansado de andar por andar Contame una historia con gusto a otra cosa Y en la piel del alba poneme un disfraz Contame una historia Mentiré al oído La fábula dulce de un mundo querido Soñado y mejor Abrime una puerta por donde se escape La fiebre del alma que huele a dolor Contame una historia Vos que sos mi hermano Volcame la cuerda que me hagas sentir Que aunque el mundo siga girando a los tambos Aún vale la pena Jugarse y vivir